Mi nombre es Ana Ojeda, soy egresada de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. La universidad me dejó muchas enseñanzas, grandes amigos, grandes conocimientos y mucha diversión también, porque fue una época de vivencias, de aprendizaje, no solo académico, sino aprendizajes como seres humanos, el compañerismo y gran cantidad de cosas. También trabajo con una empresa de la familia de textiles, soy la gerente administrativa y financiera y he hecho bastantes cosas dentro de ella, pero mi función más importante hoy en día es ser mamá.